... ... ... ... Bueno, Raúl autor del gol, ¿cómo vive en este momento con este festejando campeonato? Es un momento muy lindo, inolvidable, que veníamos participando un par de finales. Perdimos dos, creo, con San Martín. Ganamos preparatorio y ahora reganamos juego, que tiene un equipo joven. Nosotros somos un equipo pesado, viejo. Entonces sacamos el resultado y lo suprimos a aguantar. ¿Cómo fue el gol? Contanos cómo fue el gol. Sí, fue un par de rebotes y creo que entré el rebote seguido. Y me quedó a mí y le pegué al arco. No pensé que entraba, pero entró. ¿Y la última? La última. Me negó el arquero, que es un buen arquero también. Es un perejo que tiene muchas oportunidades todavía y fue un partido muy lindo. Bueno, la dedicatoria, saludos, agradecimientos seguramente en este momento. Para mi familia, para mi hijo que siempre me está apoyando y para este equipo que tenemos. Y para un hermano Daniel Franco que está por ahí, se lo dedico a él también. Te dejamos festejar. Felicitaciones. Ayer, un poco cansado y saludando por el niño que se ha Batteria este año. Muy pastísimo. muy pesado para jugar hacía mucho calor pero aguantaron y bueno el grupo que tenemos le pusieron huevo el primer tiempo como lo viste con más posibilidad de juego y si, nos aguantamos el primer tiempo y el segundo salimos tiempo de dedicatoria, algún agradecimiento todo el grupo que tenemos y a mi familia que siempre viene a ver gracias como vieron en este momento una euforia tremenda con la hinchada de acá la verdad que estamos emocionados, esta es una alegría que nos veníamos no se, nos venía dando y hoy hoy por suerte se nos dio y se lo dedicamos a ellos toda nuestra familia que siempre está ahí duro para aguantar hoy con el calor, estabas pensado demasiado pesado pero bueno eso demuestra el hinchado de esto gracias a todos los días está ahí pero bueno y esto es todo para él que se nos merece y Raúl le lo mete justo como siempre a Raúl le hay que cuidar y Raúl lo manda a las redes ya lo conoce en las funciones pero él no te agarra una en un partido pero la que agarra la mete seguro felicitaciones bueno la verdad que muy contento y no puedo dejar de demostrar mi emoción también por el gran esfuerzo que han hecho todos los chicos del club por venir y bueno que ha quedado a la vista y también obviamente felicitar a todos los clubes que participaron y aquí en la Fútbol Club un gran partido muy tranquilo muy respetuoso y también bueno hay que reconocer a cada uno de los jugadores que hicieron un esfuerzo enorme al director técnico también al doctor Patricio Schuber que está acá con nosotros junto a su familia que fueron una estructura muy fuerte para que el club pueda salir campeón y que han soportado muchas cosas ellos son los que se merecen el reconocimiento y los jóvenes cada uno de los deportistas que aman la camiseta del club porque no solamente salió campeón la primera sino que la tercera división también jugó la final y salió subcampeón así que ellos se merecen lo mejor y han cosechado luego del esfuerzo de no bajar los brazos este logro deportivo tan importante que ahora seguramente van a tener una responsabilidad enorme para representar en el torneo C bueno acá le doy la palabra al doctor Schuber que es el que tiene que hablar ¿Primera estrella oficial del porvenir o ya tiene algún campeonato oficial? ¿Tiene cuánto? ¿Qué número sería entonces? Sería la tercera estrella La tercera estrella oficial Bueno, ¿cómo está viviendo el momento Pato? La verdad que muy contento muy contento contento por los jugadores por todos los dirigentes por toda la gente que hace posible toda la hinchada toda la gente que acompaña siempre a los colores del club y bueno, día a día se van presentando desafíos distintos bueno, ahora 28 de enero seguramente ya van a tener otro desafío que es el torneo C ¿Festejo esta noche? ¿Festejo? ¿Hoy hay fetejo? Festejo, festejo en el club así que estamos todos listos Vamos a mandar a la cámara con alguien que va a comer bastante ¿Puede ser? Sí, sí, así que Gracias a los dos y felicitaciones Bueno, gracias a ustedes y también vamos a aprovechar la oportunidad ahora le vamos a pedir al intendente que el polideportivo se tiene que hacer el porvenir Ahora están todos los motivos para hacerlo Un agradecimiento al municipio de Esquina que uno que está en estos primeros pasos que está dando está demostrando un gran apoyo al deporte que hace falta y más que nada los clubes más humildes de Esquina que necesitan una mano oficial así que un agradecimiento a ellos Gracias